Observarlo hacia momentos en el juego donde podría ser más decisivo y luego hablamos de los cambios del flujo, yo creo que entre los tres deben sumar más de 50 títulos, estamos hablando de una plantilla de mucho nivel y evidentemente sus cambios le dieron más potencial, como decíamos, de un gran equipo, del campeón actualmente de Sudamérica y evidentemente con una gran plantilla. Como dentro era intentar tener fases de balón para descansar y creo que por parte de la primera parte lo hemos conseguido e incluso acercados a situaciones de peligro, sacamos unos cuantos cornes, incluso un par de lanzamientos desde larga distancia, pero evidentemente la entidad rival es la que es, tu forma de jugar te expone mucho porque te obliga a tener un gran desempeño defensivo, creo que el equipo hizo un gran trabajo, pero evidentemente nos faltó finalizar en mejores condiciones, tengo sensación de que quizá desde el partido de Casalá merecíamos un mejor resultado y eso nos hubiera dado un poco más de margen aquí, pero evidentemente orgulloso conciedad desde el trabajo de los chicos.